Tu nombre lo guardan mis labios Tus ojos, mi corazón Tus besos enamoraron los míos Tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo De noche te busco en los sueños De mañana te busco en el sol En la arena, caminando en los cerros En las calles te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Mi acaso, dímelo La luna, como así las estrellas Me recuerda tus ojos de amor Y tu mirada ha iluminado mi vida Yo sé que pronto Caminaremos los dos Algún día tú estarás aquí conmigo Algún día tú estarás conmigo Dímelo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Y ahora dime que me quieres, dime que me amas, dímelo Estoy pensando en ti ¿Quieres jamás, dímelo? Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti